Ya estamos en el segmento del fútbol en esta noche y en esta ocasión vamos a conversar con nuestro colega Maynor Salazar. Maynor, gracias por acompañarnos. Siempre un placer, Juan Carlos. Ya estamos en la recta final de la Copa América y la final es básicamente un reprise de la del año pasado. Tenemos a Chile contra Argentina. ¿Pueden los chilenos repetir el milagro del año pasado? Honestamente creo que no y ojalá esté en lo correcto. Argentina ha hecho un papel bastante satisfactorio para toda la prensa de ese país y aunque Chile ha demostrado un nivel superior, goleó a México y resolvió a... Sacó a Colombia con dos goles. Sí, y fácilmente y no perdió el ritmo a pesar de que el juego se retrasó más de 20 minutos. Creo que Argentina tiene ya la madurez necesaria para enfrentarse a un equipo de Chile que tiene buenos jugadores pero que carece todavía de un plantel de fondo. No tiene buenos jugadores sustitutos que le pueden dar ese como empuje al momento de estar en una crisis. En este torneo Chile no ha demostrado suficiente nivel como para forzar un empate a Argentina y tal vez llegar de vuelta a penaltis y ahí pues los penaltis son como tirar una moneda al aire. Creo que sí. Chile si se enfoca demasiado y si no se equivoca en el marcaje que solo hacen a Messi como lo hacen todos los equipos podría forzar un empate. Es más, hasta podría ganar. Sin embargo Argentina tiene a varios jugadores desequilibrantes. El error que han cometido todos los técnicos es que están marcando a Messi y Messi está viniendo desde muy atrás. Ya no está como el tipo de extremo que explota la banda y va hacia la izquierda sino que está como un medio campo creativo. Esto de alguna forma pues confunde a los rivales. Porque esperan que él básicamente construya las jugadas para brillar. Sí y lo que vemos, lo cual es que las asistencias que ha hecho son asistencias de un poco después de la media cancha y geniales y que van directamente al pie. Y ya Argentina no depende solo de Messi. Es cierto que es un mejor jugador pero hay otros jugadores que les pueden dar ese toque ofensivo que tanto buscaba Argentina en los torneos pasados. ¿Qué ves pasando en el partido por el tercer lugar entre Estados Unidos y Colombia? Creo que se va a arreditar lo que sucedió en el primer partido de la fase del grupo A. Colombia no imagino que pierda contra Estados Unidos. Si bien es cierto pues le hizo un partidazo a Estados Unidos a su rival para tratar ahí la lucha en la final. Pero honestamente creo que Colombia tiene la capacidad ofensiva y si se enfocan bien y si James está enchufado junto a Cuadrado. No tiene que haber ninguna complicación. No sería una sorpresa tampoco que Estados Unidos logre la victoria. Pero es más favorito Colombia. ¿Estados Unidos habrá quedado desmoralizado después de que Argentina le metió los cuatro bolas? No, creo que lo que le pasó a Estados Unidos fue abuso en la confianza. Y además que prescindió que no tuvieron a sus dos mejores jugadores. Además Dempsey estuvo desaparecido, no tuvo como una buena conexión. Creo que a Estados Unidos le va a dar mucho el hecho de que está jugando en su país. El hecho de que la gente ya está comenzando a ver el fútbol como un deporte al cual también se le pueden apoyar. Como que les pertenece. Correcto. Y creo que ese va a ser un factor determinante. Yo espero que el estadio donde vayan a jugar el partido por el tercer lugar se llene. Y si los jugadores junto con el técnico están en la verdadera posición de hacer un buen partido, pues no creo que haya un resultado tan abultado de parte de Colombia. Ahora que tenemos el final a la vista, los cronistas han llamado la atención sobre el hecho de que esta edición de la Copa América ha sido la más popular y la que ha tenido más alcance en términos de audiencia televisiva, asistencia física a los estadios e interacciones en las redes sociales. ¿Vos crees que eso muestra que el fútbol ha avanzado dentro de ese mercado tan competitivo de Estados Unidos? ¿O que tal vez las facilidades tecnológicas y de infraestructura de este país han beneficiado y han traído más tráfico? Las dos cosas. Estados Unidos, si bien es cierto, es como la segunda casa de México y la segunda casa de varios jugadores que juegan en Europa. Por ejemplo, los estadounidenses y todos los latinos que están allá pagaron por ver jugar a Messi. Está bien Argentina, pero ellos son fanáticos de Messi. Entonces creo que ellos se van más por el jugador y esto ha generado que haya bastante público. Aparte de la tecnología que tienen ellos, la calidad que tienen en los estadios, creo que fue el escenario idóneo para demostrar que sí se puede hacer esto mismo en otros países, pero que cuenten con ese recurso técnico. Entonces, ¿vos no considerás que sea desacertado convertir a Estados Unidos en la sede permanente de la Copa América? No creo que sea lo más idóneo convertirlo en sede permanente. Probablemente se podría jugar una vez más dentro de tres o cuatro años, pero creo que se le puede dar la importancia a los otros países. Por ejemplo, Brasil, Argentina, creo que son países donde se puede generar bastante expectativa y también puede haber bastante público. Para cerrar, Maynor, la Copa América, cantame, ¿cuál va a ser el marcador final? Yo considero que va a ser un 3-1 a favor de Argentina. Bueno, vamos a estar pendientes entonces. Recuerden, este sábado se va a ejecutar el partido por el tercer lugar entre Estados Unidos y Colombia y el domingo la gran final entre Argentina y Chile. Nos quedan un par de minutos, hablemos rapidito de la Eurocopa, que ya está en el round de los 16. De todos los partidos que hay este fin de semana, que son cinco, Suiza, Polonia, Gala, Irlanda, Croacia, Portugal, Francia, Irlanda y Alemania, Eslovaquia, ¿cuál esperas vos, cuál anticipas que sea el que nos dé mejor fútbol? Creo que Alemania y Eslovaquia. Sin duda, Alemania está vista como la gran potencia y quien tiene que reinar después de haber venido de ganar la final del Mundial. Y Eslovaquia ha hecho unos partidos extraordinarios. Creo que ese va a ser el que más fútbol nos ofrezca, porque los otros considero que van a estar un poco cerrados. Hay países que no esperábamos en esta segunda ronda y yo me descanso más por Alemania y Eslovaquia. ¿Qué esperas de Portugal? No creo que pasen de esta ronda. El fútbol que han mostrado no es el más extraordinario. Incluso considero que Gales va a avanzar a la próxima ronda y creo que todos tienen que jugar en pos de Ronaldo, porque si no hay una buena conexión, no creo que avancen más allá. Maynor Salazar, periodista del Semanario Confidencial. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, la próxima semana seguimos platicando de fútbol aquí en esta noche. ¡Gracias!